Capitán Templar, el ataque Helga se ha vuelto muy peligrosa esta zona. Capitán Templar. Capitán Templar. Capitán Templar. Capitán Templar. ¡Vuelvo! 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 ¡Fuego de supresión! ¡Mátalos! ¡Fuego maldita sea! ¡En marcha! ¡Ahí están! ¡Mátalo! ¡Fuego maldita sea! ¡Fuego maldita sea! ¡Fuego maldita sea! ¡Fuego maldita sea! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Aquí! ¡Me están acrimillando! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!